¡A la misa! ¡A la tuya y la morena! ¡Para cambiar! ¡Pero la estrella me dijo! ¿Cómo lo dices? ¡Impele al otro asombre a Pachuyo! ¡Pachuyo! ¿Dónde, Cacho? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¿Cómo estás pagando? ¡Pachuyo! ¿Qué le voy a decir a la raza? Le voy a decir a la raza que la quiero mucho A todos Ahí comentan que dicen El enano es sangrón, pero no ¡Mamá que lo conozca! Los invito a comer A tratarme, yo los quiero mucho Si fuera mamón, ya no estuviera aquí Con los gani Los quiero mucho Los quiero mucho La Palma Una enana es La Palma La Palma Una enana es Gracias, una enana es Unvenido a la venta ¡Unvenido a la venta! ¡Unvenido a la venta! ¿Cuánto nos avienta la verga de elegir? 32 años, gracias a Dios Aquí empezamos el día Vamos a celebrar aquí en la casa Y vamos a seguir viendo lo que vamos a estar viendo en el día Ánimo Esta la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte El día que te nació Nacieron todas las flores Las pilares de los timos Yo por felicidad Porque cumplo mucho más Muchas gracias ¿Qué le mando decir a mi compadre? No, pues no le mando decir nada Aquí se lo digo un cortito Aquí lo tengo No, porque cumplo muchos años más Como le mando un mensaje al rato Muchas gracias Que Dios los cuide y los proteja siempre Mi mejor deseo y siempre Gracias, compadre Y porque los preciamos más limpios que la neta Muchas gracias Pero voy a hacer a usted Sin palabras, como le dije La neta no sube mucho Andando hablando Y yo no muchas palabras Lo pone hecho Lo demuestra lo que son Así es, muchas gracias Estamos bien Estamos al siguiente Por eso por manera A ver, ahora vamos a placer Con mi compadre Chapul Ay, ay Que el saludo 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 ¿En serio, Chapul? Ya ¿Ya, pende el saludo? Ya ¿Ya pende el saludo? ¿Por qué? Vamos Vamos Dale, vamos Chapul Las mañanitas Aleve Se cumplan 10, 20, 30, 30, 40, 50, 50, 70, 70, 80, 90, 90, 100 100 años más de alianismo ¿Somple bien, Lucía? ¿Somple, sombre? 2, 1, 2, 3 Un saludo ¡Somple bien, Lucía! ¡Bravo! ¡Somple bien, Lucía! ¡Aaaah! ¡Las mordas! ¡Papare! ¿Papare? ¿Papare? No, no puede decir que te dio mal No, la cabrón no puede decir ¿Papare? ¿Papare? La mordí bien ¿Papare? No, la mordí bien ¿Papare los pasteles? ¡Está aquí va a haber cabecita! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ande, compadre! ¡Ves un pastelazo de la mañana! ¡Por ti, vida, amor! ¡Eh! ¡Vamos a bajar un de la gloria! ¡Chingada! ¡No, pichis, paja de la pelea! ¡Venga! ¡Eh, cabrón! ¡Pastel estamos como la leche! ¡Pastel! ¡Qué vale, hombre! ¡Mira, compadre! ¡Pinche culero! ¡Mire, compadre! ¡Mire, compadre! ¡Vamos! ¡Decoramos! ¡El pastel de cuatro veces valió! ¡Venga, mordé el pastel! ¡Venga, mordé el pastel! ¡Volte! ¡No lo veo! Como vieron que aplastamos a mi compadre champú siempre están saliendo pedacitos de pastel ¿Ya vas a estar decorando? ¡Venga, mordé el pastel este! ¿Tampoco nos va a comer? ¡Vaya dieta! ¡Vaya dieta! ¡Vaya dieta! Es el primero que te va a levantar ahorita Ahí se.... Es el primero que va a levantar Si yo lo pongo ¡Va a la verga! 156 minutos y mi compa voy a estar practicando una charra yo la ultima vez que fui a vender media hora iba a 250 quien iba a conocer? yo y el mary me trae a mi cagada que iba? que iba? que iba? 4 leches 5 leches pregúntelo mary que te quiere venir camion de venida como lo ve? 5 leches 5 leches como ve? y allá y allá media hora porque chocaste de regreso no me viene acomodado en el racer gente de aquí le van a tocar la manita a mi compadre Chirpito como le van a tocar chiquita puro mamá está bien para la estatura que es la mano que es la mano de esta chiquita que es la mano de esta chiquita que es la mano de este chiquita que es la mano de este chiquita bueno ya lo trago como este chiquita pero no tiene nadie invitado oi que no? no, este me de no que es la mano de este chiquita como una tierra no listo Soy como una tierra no listo qué es la madre sienta la cámara quien quiere que es la madre hay que empezar A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Yay! ¿Cuántos viendas? 32. ¿Cómo se siente? Tengo la cara de bebé a la verga. Este es como el de los perros. Este ya tiene unos 60. A ver, ahorita le voy a platicar una cosa. Este bebé ya es de 9. Sacaron el semilla. Le pegaron. Donde duele. Dejaron la piel herida. Javier Torres. Al cariño. Y de andar viendo la sangre. Ya se le volteó el tirión. Ahora va allá al revés. Yo no abré. ¿Qué piensas quiere que le cante? No te lo atreves. 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 Aparece el niño. Hay relámpagos y plurios. Se alevezan los volcanes. con el amor de nuestro universo y en julia cana y un niño y el universo puro poder guarantir la verdad come wey come si quieres una carilla te vas a cantar que le gusta a usted nomas no se va a colgar la verdad concha querida uy uy pero no lo vayas concha querida porque estas tan confundida concha del alma no va a llorar no me vas a correr que te da corta la vena deja de da corta la vena jajaja que te vayas mi vaso es tu joven que no fue cariño que no fue cariño y aunque se encuentre en el cielo veo lo dejo obligan Pesa mucho, yo lo siento La quiero mucho, a todos Piensan, ahí comentan que dicen Ah, el enano es sangrón, pero no Mamá que lo conozca, compadre Los invito a comer A tratarme, yo los quiero mucho Si fuera mamón, ya no estuviera aquí Con los hanis Los quiero mucho Los quiero ver Vamos así como la espuma Vamos despacito Despacito Porque si vamos así No vamos a caer ¿Van a tocar o no? Díganme para irme Señor, señor ¿Qué es eso? Mejor señor, venga No, no, no Pero estoy bien De mi Dios Vengo alineando cabrones Que no han querido alinearme Pero hay allá ¡Qué orgulloso estoy de ella! La rubia y la morena Para cambiar Pero la estrella me dijo El azote al macho Puro cáliz a la verga Ya, ya no Está guay, ¿verdad? ¿Qué? Está guay, ¿verdad? Llegué a la palabra Quiero mandar un saludo Pero no lloreste Quiero mandar un saludo Quiero mandar un saludo Quiero mandar un saludo Para el cielo ¿A quién? Al cielo, a mi hermano ¡Ven a ma! Desde mi casa, la tuya Tengo contados los bastos Hacía como Hacía como tres horas Desde mi universidad de altura Hasta la verga